¡Ey! Hola, bienvenidos a un nuevo gameplay de Youtubers Life A ver, tenemos a nuestra compañera acá, estudiando todavía Nosotros estamos full, o sea, necesitamos mejorar la máquina, sí Vamos a ir a mejorar la máquina, no sé por qué tenía para reemplazar directamente Pero nosotros vamos a mejorar la máquina Y... a ver, a ver, a ver, ahí está Las máquinas son caras, sí, sí, eso estamos totalmente de acuerdo Eh... pero necesitamos unos buenos monitores Vamos a elegir este de 150, compramos Y vamos a elegir un buen teclado Compramos Ok, lo vamos a dejar ahí Eh... sí, necesitamos más, seguro No, gracias Eh... no Ella, 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 ahí Eh... romper con la... no Ver curso Ok, subió en sonido, vale Nosotros abrimos esto Venimos acá y que haga... ¿Qué le pasa? Eh... vale Hacer un curso Y que haga un curso de... Que empiece el curso este Nosotros mientras tanto abrimos esto Ok, tenemos teclado nuevo Y ahora... Eh... Nuevo videojuegos Vamos a seguir con lo de fútbol Que nos va bastante, bastante bien Eh... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Capítulo 5 Entre tiempo Vamos Bien el entre tiempo Ok, mientras hace ella el curso La vamos a tener a full curso Hasta que más o menos sea buena Para poder hacer algunos videos Ponemos este Bien Vamos a hacer este de 4 ahora El de 4, perfecto Vamos a elegir este de 4 también Me encanta la música Vamos a poner este Perfecto Bueno, no, no cansa tanto Es repetitiva pero no cansadora Vamos a poner esto A ver si me aparece uno de estos ahora A ver No Estamos al horno Bueno, elegimos este de 4 para que desaparezca Ok Y este Tampoco Oh, sí Sí, 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 sí No sé qué es esto rojo que hay ahí arriba Ok, no me importa Eh... Elegimos este primero Este segundo viene bien Eh... Acá estamos complicados Este 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 Eh... Este Y este Bueno Como surge y como salga Elegimos marroncito primero Naranjita segundo Y verde tercero Procesamos A ver Récord en calidad técnica Y récord en montaje Bien Guión Cada vez peor guión Ok Publicamos ¿Quieres chatear? No, gracias Sigue ahí estudiando Está perfecto Eh... Nosotros vamos a comer algo ¿Qué tenemos para comer? No tenemos nada, ¿no? Ah, sí, un sándwich Como vemos sándwich Vamos a comprar comida Ah, no Tengo la máquina Utilizada, ¿no? Oh No puedo ni comprar comida Ok, vamos a dormir Y... No, no Se va a trabajar Eh... Mmm... Complicado Ok, ya casi termina el vídeo Ok Resolver Uy Bueno, pagamos la multa Copyright ¿De qué está hablando? No se puede creer Si no tengo todas malas ¿Por qué? Oh Ok, vamos a comprar un juego Ir de compras Por favor Ok, ok Igualmente tiene buenas Buenas visitas Ok, vamos a ir a Amazon Y compramos Este que va mejorando Pagan Cardboard Ok Eh... Compramos Y vamos a hacer un vídeo De Pagan Carbon Escoger juego No, no, todavía no Todavía no Esperemos que llegue Esperamos a que llegue el juego Ahí está Ahora sí Eh... Nuevo videojuegos ¿Dónde está el Pagan Carbon? Pagan Carbon Gameplay Empezamos Ok Así como estamos Eh... No, no Como estamos no Porque me parece que habíamos mejorado algo, ¿no? O nada 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 Bueno, vale Continuamos Eh... El comienzo De la aventura Episodio Uno Chan, chan Vamos, siguiente Que empiece Vamos Parapap Parapap Ahí tenemos Bien Experiencia Que es lo que necesitamos Ok Vamos a elegir este No sé que es el tipito corriendo Me parece arriba Eh... Vamos a elegir esto A ver si me parece uno nuevo Sí Otro nuevo de estos Por favor Por favor No Sacamos el dedos Sí, sí lo sé Eh... Ah, qué mala suerte No pasa nada No pasa nada Este Sí tenemos No sé que es el tipito corriendo No me pregunten Este Y termina Bien Bien Siguiente Ok Vamos a elegir este primero Eh... Este segundo Este tercero No Eh... Este tercero Por ahí Este cuarto Este quinto Y... Este Ok Vamos a ponerle Marroncito Marroncito Clarito Verde Necesitamos más efectos ¿Cómo se podrían poner más efectos? No Gracias Dios Vale Ok Se fue Menos 500 Tenemos ¿Cómo menos 500? Publicamos Vale No Gracias A ver No podemos repararla No te la puedo creer ¿Por qué menos 500? Si vamos bien con la plata A ver A ver 400 Hayden O sea A ver Hayden Hasta que yo no tenga plata Eh... No Gracias Estamos complicados Prefiero Eh... Despedirse No te la puedo creer A ver A ver Necesitamos plata Urgente Vamos a ir a trabajar Eh... 40 dólares Si que se yo No me importa Vamos Vamos a trabajar Ok Ahí De Pepe Que subió Ok Estamos ganando 9 dólares 12 13 14 18 21 28 dólares No es nada Eh... Despedirse Ok No se Quedó como ahí Trabada Eh... Trabajar No podemos trabajar ¿Por qué no podemos...? Ah, pues necesitamos dormir Ok Dormimos Comemos No te puedo creer No te puedo creer Que nos quedamos en bancarrota No te la puedo creer Ok Si quedamos en bancarrota ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si quedamos en bancarrota? Mmm... Si malo No puedo reparar la máquina Eh... ¿Qué tenemos para...? No tenemos nada para comer Ok Comemos pan Lo que haya Y vamos a trabajar Eh... 60 dólares Eh... Trabajamos Eh... 50 dólares Vamos Becario Becario Si, si Vamos A trabajar Ya estamos haciendo casi 87 dólares No No, no nos sirve de nada No nos sirve de nada Uff Nos estamos rompiendo el lomo para trabajar Si, si A trabajar de vuelta Ni vengas Ok La comida No tenemos comida No tenemos comida No tenemos plata El vídeo Nos va a dar 111 dólares Que no está mal Pero... A ver La verdad que... La verdad que 111 dólares Tampoco nos va a salvar la vida Eh... Ok No, gracias Eh... A ver, a ver, a ver Ok Necesitamos Generar plata De alguna manera Ir de compra Nuevo vídeo Mejorar Eh... A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Nos podemos reparar ¿Cómo podemos pedir plata? ¿Cómo podemos pedir plata? No podemos, ¿no? Vamos a trabajar Eh... 80 dólares Vamos Nos vamos Comercial Podríamos Nos pueden dar de comer en el lugar, eh Jeje Ok, llegamos Vamos a comer ¿Qué tenemos para comer? No, ¿qué chatear? Necesito plata Comemos Ok Dormimos Y nos vamos a trabajar de vuelta Eh... 8 horas Nunca más Contrato a nadie Hasta no ser millonario En el juego Grito de enfado Ok Es que no, no No tenemos plata O sea, no No tenemos plata 320 320 Claro, un loft De dos habitaciones Es caro Es caro Es carísimo Espero que no se termine Acá el juego, ¿no? Ok Necesitamos Comer ahora Eh... Comemos ¿Quiere poner un segundo ordenador arriba? No tengo plata Ni para... Ok Comemos Comemos pan Ah, el pan es Como medio gratis Comemos Ilimitado Ok, ok, ok Bueno, con eso Lo que vamos a hacer es Eh... Si Vamos a venir acá Vamos a ir a A trabajar Unas Lo que más plata me dé Eh... Hasta reparar la máquina O sea, no tenemos Otras opciones Ok Ella está ahí Quedó bugueada Totalmente Ok, venimos a dormir Venimos Comemos Bueno, ya la plata va mejorando, eh Espero que ahora vienen los menos 300 y pico No, no Olvidate Comprar una nueva PC No tenemos plata ni para vivir Comemos Dale, 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 dale Que tenés que ir a trabajar de vuelta Y pagar esto Trabajamos Eh... 40 dólares Vamos Si, si Comemos Vamos Estamos En números Rojísimos Comemos Y nos vamos a trabajar Vamos Vamos El pan es gratis El pan es gratis Ok Una vez que volvamos Tenemos que volver a trabajar O sea Así Así vamos a estar Hasta pagar Por lo menos El arreglo de la máquina Y poder grabar juegos Y salir de los números rojos Ok Eh... Trabajamos Eh... Si 8 horas No, gracias Y cuando llegamos Vamos a ir a dormir Derecho Eh... A ver No puede ser Que todavía no Sigamos en números rojos No puede ser Vamos a comer El pan No, no Nada de comer Vamos a trabajar Eh... Por 80 dólares Y ya casi salimos De números rojos Dale, 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 dale Dale Anda a trabajar Anda a trabajar Nada de dormir Nada de dormir Ahora Trabajar, trabajar Vamos Así no se puede vivir No Bueno Así hay muchos De lo que hacemos Yo tengo dos trabajos También Y se complica mucho Eh... Ok Cuando llegamos Vamos a ir a trabajar De vuelta Y esta vez Vamos a ir 8 horas Por 40 Y ya salimos De los números rojos ¿No? Ok Cuando llegamos Ahora sí Vamos a dormir A comer Dormimos Si no haces nada Para mejorar tus relaciones Perderás Che, che, che Ahora no me importa eso Dormimos Comemos Y a trabajar Todo lo que se pueda Para salir de los números rojos Yo creo que ya Una vez Volvamos de ahí Ya podemos arreglar La máquina Eh... La cosa son Los juegos No tenemos muchos juegos ¿Eh? Eh... Si, comemos pan Así como podamos Y nos vamos a... No Comemos de vuelta Comemos pan Y comemos Otra vez pan Vamos Así, así vamos a estar Así vamos a estar En piel y hueso Vamos 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 Listo Ahora sí A trabajar Eh... 80 dólares Vamos Y ya con estos 80 dólares Podemos hacer un... Eh... Mejorar la máquina Mejorar no Repararla en realidad Así que Volvemos Vamos a estar un poquito cansados Es verdad Ok Vamos a comer Pan Dormimos Y apenas nos levantamos Hace... Eh... A ver Comemos Esto lo reparamos Ok Dormimos Y una vez que terminamos de dormir Ahora sí Empezamos Empezamos de vuelta con los juegos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Va a estar complicado también te digo Escogemos juego A ver Tenemos algún juego que todavía siga en EUG El cangú este Pero no le gusta a nadie Vamos con este Un gameplay Empezamos Vuelven los gameplay Vuelve la plata Volvemos a ser famosos Vamos a tener fortunas de vuelta Ok Continuamos Eh... Capítulo 8 Ok Con una carita sonriente Vamos Vamos Tenemos un pequeño problema Que va a hacer que la gente Se va a quejar de vuelta A este juego A ver A ver Esto Esto tiene que ser Pero Lo mejor que nos salga Uff Ok A ver si nos aparece uno de estos No Pah Que buena suerte que tenemos nosotros Uno de estos Vamos Pero me A ver Uno de estos No te la puedo creer Ok Uno de estos si No Listo Genial Siete Siguiente Vamos Vamos Siguiente Y elegimos este primero Este segundo Este tercero Este cuarto Eh... No A ver Este cuarto Y este sería Quinto Y este último Bueno Está bien así Marroncito Naranjita Y verde Procesamos Récord en contenido Increíble Vamos Vamos Sigue subiendo No me pregunten como Pero sigue subiendo los niveles Eh... Muy poquito Publicamos Ok Tenemos una carta nueva Ok Y nos vamos a trabajar A trabajar A trabajar Porque hay que pagar el próximo mes de alquiler Si no nos van a echar Creo que si no pagamos dos meses Dos meses El alquiler Nos echan Nos echan directamente Ok Pasa el tiempo Vamos Comemos Lo que sea Lo que haya en la heladera Comemos Ok Un poquito de pan Dormimos Y nos vamos a ir Nos vamos a dar el lujo De ir a comprar El juego este nuevo Que salió Eh... Si Los comentarios no son muy buenos Uy Estamos perdiendo un montón De suscriptores Estamos perdiendo Suscriptores No gracias Eh... Ir de compras Vamos Ok Este no Vamos a comprar Upa Que estamos perdiendo Suscriptores No te lo puedo creer Vamos a comprar Un juego bueno Eh... A ver El mejorcito que haya Este Call of Fury Compramos el Call of Fury Cerramos esto Esperamos a que llegue El Call of Fury Mientras comemos Chururum Como salimos adelante Eh... Como salimos adelante Eh... Comemos Abrimos esto Escogemos juego Y empezamos con el Call of Fury Por lo menos 3 De Call of Fury Vamos a hacer Empezamos el gameplay Listo Continuamos Si Siguiente Vamos Necesitamos sacar adelante Como sea Esto A ver Elegimos Eh... Este está perfecto Uno de 10 Tenemos Mirá 10 Perfecto Tenemos uno de 4 Para el que le sigue Ok Tenemos uno de 4 Para el que le sigue Este va a salir bueno Este va a salir bueno Y nos va a mandar Directamente a la gloria Elegimos esto Vamos Elegimos este Si Y espero que me aparezca Uno de estos Para terminarlo Bien Ah Que no puedo elegirlo Bueno No importa Elegimos este de 2 Que se yo Siguiente Y vamos a elegir Este primero Este segundo Este tercero Eh... Acá estamos en un complicado Sistema de Este acá Este por acá Este por acá Y por último Este Perfecto Elegimos marrón Marrón clarito Verde Procesamos Y a ver que sale Record en contenido Bueno Bien Bueno Subimos de guión Interpretación Edición de video Un poquitito de sonido Publicamos Este va Ese va a triunfar Ese va a triunfar Y se los digo yo Eh Vamos a comer algo Vamos a dormir Eh... Comemos pan Y nos vamos a trabajar ¿A dónde? Nos vamos a trabajar Unas 10 horas ¿Seguro? Sí No gracias No quiero chatear Quiero empezar A conseguir plata Para el alquiler Si estamos complicados Necesitamos 320 Ajá 320 220 Turututu Bueno En 10 horas Esto ya se va a subir Y después cuando volvemos Ok No tiene tantas críticas Está bien Está bastante bien Turututu Bien Vamos a ir a Ok Vamos a comer primero Venimos por acá Eh... Comemos Un poquito de pancito Lo que sea Ok Comemos Y vamos a dormir No gracias Ok Estamos ganando Suscriptores Estamos ganando Plata 20 dólares Algo es algo Dormimos Dije Y vamos a Escogemos juego Y vamos a escoger De vuelta a este Vamos a hacer El segundo gameplay ¿Cómo zafamos? ¿Eh? ¿Cómo zafamos? Igualmente Tenemos muy poca plata Todavía Vamos a hacer El segundo gameplay Y la vamos a romper Con el segundo gameplay Si Continuamos Eh... Capítulo 2 Eh... Gritos Y gloria ¡Waah! ¡Vamos! Pa-pam Pam-pam Pam-pam ¿Cómo zafamos? ¿Cómo zafamos? Yo pensé que iba a terminar El juego ahí Dije No voy a poder pagar Ni siquiera A ver Vamos a empezar Con esto Ok Vamos a elegir Uno de cuatro No sé cuál Este A otro de cuatro Por lo menos Ya lo tenemos preparado Eh... No Este Bien Un poquito de redacción Está bien Eh... Este de siete Va como piña Como guerra Este de ocho También va bueno Tenemos nueve Lamparitas Nada más Eh... ¡Ah! Se me rompió la máquina No te puedo creer Ok Este Para finalizar Bien Siguiente Vamos a poner este primero Este va a ir último Sí Pero ya los voy viendo Vamos a poner este Eh... Buah Este no está tan bien No, no, no ¿Dónde está? Vi uno A ver Este Apa Estamos complicados ¿No? Sí Ok Vamos a poner esto Vamos a poner este Y este Perfecto Marrón Naranja Y verde Perfecto Procesamos A ver Ninguno ¿No? Ok Bueno Pero subimos Bastantes niveles De experiencia Y publicamos Ok Mientras hace eso Vamos a reparar la PC Vamos a comer pancito Por lo menos Vamos a dormir Después Y después nos vamos a trabajar ¿Por qué? Porque necesitamos plata Ok Trabajamos No 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 Gracias Eh... Turutu Turutu Turutum Vamos Ok Se está subiendo El video Y cuando Volvemos De trabajar Vamos a tener Que comprar comida O algo Ay Dios Está complicado En serio Que me dio Ok Vamos a dormir Vamos a comprar la comida No Gracias Ok Estamos ganando suscriptores Estamos ganando visitas No Gracias Estamos a full A ver A ver A ver A ver Está complicado También te digo Está complicado ¿Qué vamos a comprar de comida? Lo básico O sea A ver Algo que me dé Una pizza Una pizza Y bastantes panchos Compramos Cerramos esto Y ahora sí Escogemos juego Vamos a seguir con el capítulo 3 Sé que no le está gustando mucho a la gente Pero bueno Continuamos Y vamos a ir Muerte y desolación Oh Capítulo 3 HD Siguiente Vamos Ok A ver Empezamos con este Perfecto 1 de 12 Bien Esto no tenemos Así que no pasa nada Acá tampoco tenemos No pasa nada Acá sí tenemos Bien A ver si tenemos de esto No tenemos Ok Y este último A ver si aparece Sí pero no se puede elegir Siguiente Vamos a poner este Es el primero No tenemos un último Así que vamos a poner esto Eh Sí Este por acá Este por acá Y este que no se une con nada A ver Eh Podemos ponerlo así Por ejemplo Y este acá Y este por acá Y este me queda dando vueltas Ok Ok no Vamos a ir así Le vamos a poner Marrón Naranja Seguramente no va a gustar mucho Pero bueno Se hizo lo que se pudo A ver Muy malas cifras Bueno Por lo menos Seguimos siguiendo La experiencia Seguimos subiendo Vamos Publicamos No Qué evento Qué evento Ni evento A ver vamos a comer Lo que compramos Una buena pizza Algo que nos Nos llene Dónde está la pizza Comemos la pizza Vamos a dormir Y nos vamos a trabajar Eh Trabajar Mmm Cien pesos No gracias Bueno Con cien dólares Ya vamos a estar mucho mejor Vamos Tum 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 132 dólares Conseguimos con esto No está mal Eh Tu 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 Vamos Bueno Conseguimos un montón Va bien Va bien Escogemos juego Eh No Bueno No 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 como hago para cancelar No Salir Primero vamos a dormir Y ahora sí Después Vamos a seguir con el tercero Vamos Uff Como lo sacamos adelante Ni yo lo sé Pero tenemos la plata Para pagar el alquiler Y ahora Y ahora todo 350 hay que dejar Sí o sí No gracias Continuamos Y este va a ser Eh Capítulo 4 Eh La guerra De los dinosaurios No tengo idea De que se trata El juego Sé que es de guerra Pero ni idea Ok Tum 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 Y acá que tenemos Ok Más experiencia Se me rompió la máquina No te puedo creer Ok Elegimos este Tenemos las bombillas a full Eh Porque dormimos Uno de estos Vamos Decime que puedo Ahí está Bueno Este puede ser que venga bien Eh Esto no sé qué es ¿Qué es esto? No No tengo idea Ok Vamos a elegir este de 4 Si es que no aparece uno nuevo Bueno Es lo mismo Nos quedan 10 bombillas Nomás Y no podemos elegir ninguna Tampoco podemos elegir eso Ok No pasa nada Eh Eh Uff No, no No Reparamos A ver Estaba creando el video ¿Cómo me va a sacar De la creación de video? O sea Ok Dice que se va a romper Muy seguido Si La verdad que No quiero gastar la plata Porque sé que van a Vamos a hacer el descuento De Listo Lo reparaste Vamos a hacer el descuento De Del pago del mensual Así que eso va a estar complicado Ok Elegimos este Espera Espera ¿Y todo lo demás? Ah No te la puedo creer No te la puedo creer Ok Vamos por acá Elegimos este Todo lo que había hecho antes Al Pepe Eh Ok Elegimos el de 4 Elegimos el de 10 Ya me queda muy poquito Elegimos el de 9 Y después ya no vamos a poder elegir más Pero bueno Es lo que hay Eh No podemos elegir Siguiente Eh No Dios Otra vez Se me rompió Ok Elegimos esto Por lo menos para que tengamos un video Así para Que se yo Para zafar A ver Elegimos este Elegimos este No Pero A ver Papá Pero no me dejaste hacer el video Ok Reemplazamos por otro No te la puedo creer No te la puedo creer Cuando teníamos la plata Para todo Ok Mientras viene este Venimos acá Elementos Vamos a dormir Vamos a comer Eh Ajá Dos nuevos cartas Que se yo No te la puedo creer No podemos salir Eh Hoy es un día De pasar Penurias Penurias y hambre A ver Comemos Eh Que vamos a comer Hot dog Ok Y vamos a crear el video Por una vez Por todas Tenemos 39 Ok Vamos ahí Vamos a la edición Directamente Este primero Eh Este segundo Este tercero Este cuarto Este quinto Y por último Este que no va a pegar Ni con moco Ponemos esto acá Esto acá Esto acá Y que sea lo que Dios quiera Necesitamos que empiece a entrar plata Así que A crear videos Muchachos Ahí 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 Y en realidad No es así La vida real Yo no gano plata Con esto Así que No es que creo videos Para ganar plata Ahí Vamos para acá Vamos a ir a Trabajar Directamente Porque necesitamos Pagar el Si si Pagar el alquiler Vamos para allá Ya vamos 30 minutos De video Pero quiero dejarlo Por lo menos En 350 Así que por ahí Se me extiende Un poco más El video Eh El flamboyant Ok Sale el flamboyant No No vamos a comer Vamos a ir a dormir Eh No gracias Esto sigue sumando Eh Vamos a elegir el juego Si Vamos a ir con el Cuarto gameplay De esto Vamos Con esto Ya vamos a ir creando Algunos dólares Continuamos Eh Capítulo 5 La guerra Se aproxima Listo Siguiente Vamos Que empiece Ahora Lo que tarda Es Desesperante En subir la plata Eh Ok Elegimos el primero Yo por ahí Lo que hice mal Es Apurarme A pasar Las misiones Eh Sin saber Que íbamos A gastar Tanto En Como se llama Plata En la otra misión O sea Ahora Conviene Ir subiendo Plata Como se pueda Eh No Esto no Este Ya no tenemos nada Ah Siguiente Eh Vamos a poner esto acá Eh Este acá Está complicado Si Este acá Este acá Este por acá Y Este último Perfecto Vamos a elegir Eh Verde Amarillo Segundo Y este tercero Procesamos Bueno Record en contenido Este puede ser un buen video A ver Bien Seguimos subiendo niveles de esto Que están muy bien Publicamos Ok No gracias Y ahora Y ahora si Vamos a ir a trabajar Eh 80 dólares Y cuando volvemos Necesitamos Comer Y dormir Parapapapa Ok Acá vamos a ganar Ciento y pico De dólares Eh No estamos mal Eh No estamos mal Podríamos estar muchísimo peor Eh Comemos El hot dog Ahora Dormimos Y ya estamos Perfectos Ahora Yo aconsejaría Comprar el juego Este que había salido ¿Cuál era el anuncio? El vegetarian Stick No sé qué Ok Vamos a ir De compras Compramos eso Eh Si No tenemos mucha plata Es verdad También eh Vamos a comprar El vegetarian Así empezamos Con los juegos Con eso ¿Dónde está el vegetarian? Vegetarian Vegetarian Eh No Un game over No Y miren que hicimos El esfuerzo Eh No Miren que hicimos El esfuerzo Para ganar eso Y no pudimos Ja Espero que les haya gustado Veremos a ver Si comenzamos Una nueva partida O como hacemos Por lo menos Aprendimos muchas cosas Del juego Y espero que les haya gustado Dejen los comentarios abajo Y nos vemos Por ahí En el próximo Capítulo Si es que lo piden ustedes Chau 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 Gracias.